¡Suscríbete! Empecé a ir a CROFIT Hacía mucho tiempo que no iba y la verdad es que terminé muerta en ese tipo de plaza Estamos en la plaza Acá estamos en el bar Ideal, allí en la esquina ¿Me estás grabando? Sí Ando más perdida que no sé qué, supuestamente tengo que caminar de acá Unas cuadras hasta llegar hasta calle Urquiza y después de ahí ir por el centro Bueno, me hice, ahora les cuento, que me hice también la cama solar Pero pensé que iba a quedar morocha porque nunca me había hecho, de golpe Pensé que iba a quedar de golpe morocha Y quedé igual nomás, o sea, un poquitito más pero no es mucha la diferencia ¡Suscríbete! 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 No tenemos nada Estoy desde el pasaje öl Otra de las cosas que estuve haciendo en estos días fue pasarme por los comercios y a nosotros los uruguayos el precio nos conviene mucho yo no filme aquí específicamente todos los lugares por donde pase porque hay cosas que se pueden traer y hay otras cosas que no pero tengo varios vídeos en los cuales fui a comprar a argentina te invito a que si no sos suscriptor te des una vuelta por mi canal y mires aquellos vídeos en los cuales fui a comprar y también comparo precios con los uruguayos mi hermano pero sigan a sus redes sociales sí que lindo el arbolito con el algodón el borracho y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.